A ti que decidiste renegar la displicencia Sumarte a los que van ponerle sueños a tu esencia A ti que decidiste militancia y compromiso Yo te quiero advertir pa' que no pierdas el hechizo A ti que te parece que es normal y es lo correcto Que te dará prestigio, condición e incluso abrigo Yo te quiero advertir, cuídate mucho del embullo Que el riesgo es personal y cada cual tendrá lo suyo No siempre era un congreso el que más hizo por eso Hay actas, testimonios y otras novelas y versos Que acumular diplomas no se devuelva un vicio Que un cirujano salva a diario y como, como un oficio Y cargos disfrazados de sermón y la razón que llore Reuniones sin camisas y otras sin pantalones Todo y nada está escrito pues la vida se inventa Y al hombre nuevo el diablo a cada paso tienta Y al hombre nuevo el diablo tienta A cada paso tienta A ti que te parece que es normal y es lo correcto Que te dará prestigio, condición e incluso abrigo Yo te quiero advertir, cuídate mucho del embullo Que el riesgo es personal y cada cual tendrá lo suyo No siempre irá a un congreso el que más hizo por eso Hay actas, testimonios y otras novelas y versos Que acumular diplomas no se devuelva un vicio Que un cirujano salva a diario y como, como un oficio Y cargos disfrazados de sermón y la razón que llore Reuniones sin camisas y otras sin pantalones Todo y nada está escrito pues la vida se inventa Y al hombre nuevo el diablo a cada paso tienta Y al hombre nuevo el diablo tienta A cada paso tienta Tienta Tienta